1,90 como tiene, esos andares de torero que tiene, porque tiene unos andares que quitar sentido, porque la verdad, la que no suspire por Carlos Herrera es que no es una mujer. Nació en la Macarena, o sea, ese barrio que está un poco antes de la gloria, y nació para ser reina de algo. Su estrella la ha guiado por el mundo de los mortales para convertirla en la emperadora de los mejillones, y por el mundo de los inmortales la ha conducido hasta la corte de las grandes de la Copla, Estrellita Castro, Marifé, Rocío Jurado. Es posible que cambiara con los ojos cerrados el reino de los bivalvos por el trono de la España Cañí. De momento tiene cinco LPs en el mercado, y toda la fuerza del mundo para ponérselo por Montera. Este ciclón macareno se llama Antoñita Jiménez. La gente te quiere mucho en Sevilla, ¿no, Antoñita? Y a ti también, ¿no? Bueno, pero... Somos veteranos ya. Tenemos una edad, ¿verdad? No, la edad no cuenta, lo que cuenta es la vitalidad que traemos. Antoñita, ¿tú eres del barrio de la Macarena o te consideras más trianera? Yo soy Macarena, pero a la Virgen de Triana no la olvidaré nunca. Es muy milagrosa, y Triana me encanta, y la Virgen más. Pero la Macarena ha sido tu barrio, ¿no? Es mi barrio, claro, allí donde tengo que casarme, allí donde me pertenece todo. ¿Las navidades de tu infancia se parecen mucho a las navidades de ahora? Son un poquito diferentes, yo las veo un poquito diferentes, en el sentido de que, o sea, cuando mis padres estaban en casa, que están en el cielo ya, había más alegría en mi casa, ¿no? Ahora estamos más comedidos. Comer es hablar. Un cantecito. De negocio, no, no. ¿No? No, no hay cantecito ni nada de eso. Miramos el televisor, nos encantan los programas que pongan, pero como ahora no queremos ser gorditos, pues no comemos mucho. Pero el pescado engorda poco, Antoñita, es lo bueno que tiene. El pescado también te es harta. Tú estás harta de pescado, ¿tú eres más de carne o de pescado? Yo de pescado. Pescado. El pescado me encanta porque hemos hecho un pavo, un relleno, pero yo no quiero aves. Dime una cosa, las navidades de tu infancia eran de mucha radio y mucho cantar en familia. El televisor, te salía a cantar por las calles. Yo que vi el televisor en blanco y negro, eso sí lo he visto yo. Y salía Rosa Morena, muy linda cantando, Rocío, Amor Marinero, me acuerdo de eso. Pero, a radio, no me acuerdo, yo digo, no, 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 en la radio de mi padre, ¿no? A radio, mi padre que quiso ser torero. Tu padre quería cortar rabos, pero acabó cortando cola de langosta. Mi alma. Parece que fue mejor lo segundo que lo primero. Lo primero le encantaba, lo primero que nada era el pescado, porque él lo que había visto era el mar. Pero después se metió a torero porque José Líctor Gallo lo apoyaba mucho. Y él quería mucho agradecerle a esta señora que recitaba. Sí, Gabriel Arcega. Sabía que era muy bien, estaba en un ambiente muy fuerte, de mucho dinero, y la quería él mucho. Y José Líctor Gallo apoyaba a mi padre. Pero el toreo, en aquellos tiempos no había la medicina que tenemos hoy. Y dice que le dio una cosna en el glúteo derecho, y que era un hueco muy grande, y le metían gasa, y le limpiaban las heridas así. Y que no, y como hoy, y que está la penicilina, y está eso. Entonces, él se retiró de los toros. Le dio miedo, y volvió al pescado. Y el pescado tiene 80 años, eso no lo he hecho yo. Eso lo han hecho mis padres, mis hermanos, mi hermano Diego, que es el capitán del barco, porque ahora mismo el capitán del barco es Diego, Diego Jiménez. Porque dime, Antoñita, entonces tu infancia no fue una infancia de mucha necesidad, como en la época. No, no, yo no. Salíais para adelante, ¿no? Yo no sé, mi padre lo teníamos bien, teníamos de todo. Poníamos un árbol de Noé. ¿Un qué? El árbol de Noé. Poníamos un árbol, en el patio había un osillo, y en el osillo quitábamos eso y metíamos el árbol ahí adentro. Y mi padre iba con la enroba por el árbol, y íbamos todos chillando dentro, ¡eh, vamos por el árbol! Y después no estábamos comedidos sobre ponerle bolas de todas marcas bonitas a las que nos gustaba, y cantar a nosotros el reto con la pandereta, y pasar la gente y pararse en el patio, porque tenemos un patio sevillano. Y una infancia bonita, porque teníamos de todo, porque mi padre era un comerciante, pero listo. El primer cliente fue los duques de Alba, de mi padre, y le ayudó mucho. El duque es el que falleció, ¿verdad? La duquesa... La duquesa de Santoña, la duquesa de Alba, seguramente que cogería al padre. Claro, claro, claro. Y dime, el caso es que aquella infancia a ti te impulsó el deseo de ser artista. No, 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 vamos. Yo, antes que nada está el negocio, y después está la música. Y la música la tengo en su sitio y comedida. Me dicen que tengo que ir a la China y no voy. Me han salido un contrato para Holanda y he dicho que no. Me han salido un contrato para ir a América, a Miami, y he dicho que no. Pero, ¿por qué, Antoñita, si también tienes derecho a ver tu arte? Me dan miedo de los aviones, que esto vuela mucho. Tú me des a mí con mi pescado y mi música por España, que yo con mi España tengo de más. Ya, ya, ya. No, 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 no pretendo yo ir. Pues fíjate, es curioso porque en el mundo de la copla y de la canción española, hay muchas artistas que provienen de familias que se han dedicado al pescado, pues Lolita Sevilla. Ah, sí, sí. Paquita Rico. Sí, sí. ¿Quién más, quién más? Juanita Reina. Juanita Reina. Estrellita Castro. Estrellita Castro. Hay más, la paquera de Jerez. La paquera. Qué sobrina. Yo no sé lo que le toca a mi madre, pero le toca a mí. Ah, perfecto. No, yo veo que hay cosas de artistas que tenéis ustedes que soy de... Sí, pero no sé, pero también son comerciantes. Fíjate. Se ha comprado la paquera toda la plaza entera para ella. Hace muy bien. ¿Qué arte tiene la paquera, verdad? Ay, qué canta, tío. No se puede aguantar, no se puede aguantar, no se puede aguantar. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Carlos. El arte no tiene nada que ver para ser comerciante, ¿no? Se puede ser comerciante y se puede cantar. Claro. ¿Y cuál fue la razón por la cual en vuestra familia os especializaste en el mejillón? No, 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 especial. Allá hay de todo en mi casa. Hay de todo, merluza, gamba, pedespada, trucha. O sea, yo veo de todo. Lo que pasa es que el mejillón, aquí no lo querían, porque le decían la gente que eso era cagarruta de camello. Sí, feo. Niño, no reírse, que es verdad. Claro. Y entonces, mi padre decía que eso tenía muchas vitaminas y muchos minerales, y que eso era muy bueno para que la persona lo comiera depurado, depurado. Depuradito. Depuradito. Hervidito. Depurado que pasan los controles. Sí, sí. Entonces, mi padre no le dio miedo meterlo aquí en Sevilla. Entonces, venían en sacos de 50 kilos, en grandes, pero venían con la estopa. La estopa es esos pelos y ese trabajo que trae de pelos. Entonces, venían con la estopa y todas esas cosas. Y no estaban tan depurados, ¿tú me entiendes? Pero el día que se venda un mejillón sin pelos, de verdad, es el día que... Es que está pelón. Lo malo del mejillón es trabajárselo. No, no, porque las estopas, mira, ellos viven por ahí, comen. ¿Tú me entiendes? El mejillón tiene 19 meses, que es cuando se puede comer. ¿A partir de los 19 meses se puede comer mejillón? Son hemafroditas. Ellos sufren una metamorfosis. Lo mismo son mujeres que son hombres. Pero la hembra es muy buena, está muy rica, está muy bienesita. El macho es más duro, pero vamos, ellos se transforman, ¿no? Entonces, mi padre, todo eso lo ha estudiado mi padre porque era el rey del mar. Y cuando traía esos sacos tan grandes de mejillones, los vendía y la gente la ha ido haciendo a poquito a poco, a poquito a poco, que ya vienen más depurados porque tenemos unas grandes piscinas allá en el norte, en Galicia, donde lo depura. Pasan por tres veterinarios. Galicia, Madrid y Mercasevilla. Pasan por tres. Y dime una cosa, Antoñita, ¿cuánto tiempo aguanta un buen mejillón? Aguanta, mira, cuando yo era pequeña, aguantaba 15 días, 20, vivo del mar a casa. Yo lo he visto vivo, no se abrían, ¿me entiendes? Y ahora también aguantan, aguantan, pero menos. Aguantan por la paliza que le dan de tantas cosas como le hacen, ¿me entiendes? Porque le echan de todo y tenemos que aguantarnos con los veterinarios para que no nos pase nada. Pero vamos, que el mejillón viene perfecto para la persona. Pero no hay nadie posiblemente en España que venda más mejillones que ustedes, ¿verdad? Nos dicen los reyes del mejillón. Sí, vendemos mucho. Ha venido este año muchos camiones, muchos camiones. ¿Dónde se cogen esos mejillones? En la Ría. ¿En Galicia? Claro, están los muertos, metidos para abajo. Y ellos, el barco lo va vigilando, cada uno tiene su zona, ¿entiendes? Cada uno lo coge de un sitio. ¿Tú le habrás acabado cogiendo cariño al mejillón? Pues mira, te voy a decir una cosa. Del mejillón, de la cáscara del mejillón que tiene naca, se raspa la naca, fíjate, todo sirve. Se raspa un poquito la naca y se le mete a la ostra un núcleo. Aquí le abren la ostra a la boca y la meten en un núcleo y empieza a sentir molestia y a ensalivar eso y eso es una perla. Eso es una perla. Eso es como siempre se aprende algo. Y todo lo que tiene naca, tiene fósforo, calcio, magnesio, yodo, zinc, tiene de todas clases de calidad. ¿Qué de cosas tiene un mejillón? Tú vas a comer mejillón y mi alma porque los mejillones alimentan y es una cosa sana. Oye, tengo aquí varios datos. ¿De dónde te viene a ti esta pasión por ser artista, Antoñita? Oye, en la música española. Es que antiguamente mis padres iban al teatro. No sé, se ha perdido eso un poquitito, ¿no? Sí, es que hay menos teatro, hay menos cosas. Se iban, se arreglaban, nos dejaban a nosotros en casa y nos dejaban con un operario que tenía, que se llamaba Pantoja, que era muy buena persona. Y le gustaban mucho a los niños, nos dejaban a mi madre. Y como era tan feo, cuando venía mi madre, nos veía todos llorando. Porque es que era feísimo. El Pantoja este. El Pantoja era muy feo. Pero no nos pasaba nada. Y iba mi madre y mi padre al teatro a ver a las flores y a ver a Juanita Reina. Y todo eso de vivir la noche tan bonita de teatro, que era, bueno, a ellos les gustaban eso. Entonces yo decía, ¿y por qué va a mi padre al teatro? Y cuando me va a llevar a mí. Y decía, cuando tú seas mayor, cuando tú seas mayor, yo solamente llegué a ver a Juanita Reina, muy guapa. Y he visto las flores, y he visto las flores. Entonces ese cantar, lo sentía yo dentro, pero sin ser artista. Entonces mi padre decía, yo tengo a mi hija que canta, ven hasta mi casa a escucharla. Y cuando venía, me hartaba a cantar, que traer a mi padre. A mí era oscura, trajo una vez. Y empecé a cantar y le gustaba el eco de mi hija, llega de aquí hasta allá. Y eso le gustaba a mi padre. Hasta que un día le dije yo, o me llevas a cantar, o no le canto más a tus amigos. Yo no le canto más a nadie. Yo, la vez que me va a traer todos mis amigos, ¿tengo yo que cantar? Que no, pues yo quiero cantar. Entonces, me metí en Casa Adelita, domingo. En Casa Adelita, pues me dijo, dice, ¿por qué no llevas a Madrid, a Quiroga? Y tú sabes, me llevó mi padre a Madrid, a Quiroga. Quiroga estaba muy mayor, había perdido el oído. Ya no podía darme clase. Pero yo me vine para Sevilla y le pedí unas partituras por el teléfono. Y me dice, ¿te va a madrinar Estrellita Castro? Y dice, ¿eso qué es? Dice, ¿qué te va a madrinar? Dice, bueno, pues no sé, ¿lo qué es eso? Yo es que no sabía lo que era eso. Y me presentó en el Lope de Vega, cantando las partituras del maestro Quiroga, que tiene 5.000 canciones. Pero no fui a ni maestro ni a yo. O sea, tú saliste en el Lope de Vega, a Madrid. De mi casa, en el Lope de Vega. Sin maestro ni nada, ni había estudiado una nena. Y cantaba así, con las manos así. Y me decían la gente, muñeca de escayola. Muñeca de escayola. Y yo decía, ¿por qué me dirán muñeca de escayola? Ahora, el canter me salió muy bien, que tengo ahí la cinta, que le echaba algo, subía para arriba y bajaba para más adelante, aplaudía. Porque fuerza, había tela. Y me dice la pantoja que estaba en un parco. Canta, canta tela, lo que hay que enseñarla. Claro. Entonces, pues no sentí yo complejo. Tengo yo más miedo ahora. Sí. Porque salí natural, no me dio miedo. Oye, ¿y cuántos trajes y batas de cola tienes en tu ropero, Antoñita? Yo las regalo, porque es como no caben, entonces las regalo un poquito a los muchachos eso que les gusta la copla. Se las doy. ¿A un muchacho tú le regalas? Bueno, muchachos que les gustan la copla, que son admiradores de la copla. ¿Y qué hace un muchacho con una bata de cola? Hombre, que como le gusta. Bueno, además lo dices tú. No. Porque tú sabes cómo son. Ya está. Pero se ponen ellos la bata de cola tuya. Y cantan. Y cantan tus cosas, ¿no? Y cantan, digo, que si me imitan y todo. Si me pintan y todo. Uno me pinta la trenza más larga, otro más corta, pero es importante. ¿Tienes, siempre has tenido 135 centímetros de melena? Las voy cortando un poquito porque dices que es bueno, ¿no, Carlos? Porque ten cuidado que, oh, es que... ¿Y eso cuando duerme no se te lía en el cuello? Ay, mi alma, a mí no se me lía nada. Yo me la echo para atrás. Es que es muy larga, ¿eh? Pero yo me la echo para detrás y no pasa nada. ¿Y eso no da mucha tarea de conservarlo? Mira, tú no sabes lo que pasa esto, que cuando tengo frío hago así. Y me abriga. Es verdad, es verdad. Esto no interfea. Es verdad, que bien bonito, ¿eh? Tienes un pelo muy bonito, don Zonita. Pero negro, ¿no? Pero negro, bien bonito, bien. Racial. Has grabado cinco discos, ¿verdad? Sí. Y tus discos han dado la vuelta al mundo porque... Sí, sí, sí. Tienes admiradores desde jefes de Estado hasta vendedores de mejillón, de todo. Tienes desde comerciantes hasta duquesas, de todo. Es decir, entre tu capítulo de admiradores se cruza prácticamente todo. A mí, porque es al por mayor, mi alma. Yo todo lo tengo al por mayor. Los admiradores, los que vienen detrás de mí. Bueno, yo salgo del teatro y digo, uy, qué miedo salir, no tengo a nadie. Corriendo me encuentro a cuatro y me llevan hasta el coche. Ya tengo amigos. Sí, sí, sí. ¿Estás preparando un disco o acabas de grabar un disco? Este está en el mercado ahora mismo. Sí. ¿Este cómo se llama? Reminiscencia de la Copla, la octava maravilla del mundo. Ah, ¿qué has grabado? Copla es esto. Déjamelo, déjamelo que yo lo diga. No, si este es para ti, para tu señora. Muchas gracias. Gracias, Antoñita. Sí, son canciones de toda la vida o son canciones hechas para ti? Algunas son para mí y otras son tradicionales. Claro, claro. ¿Más mezcladas? ¿Y este vestido que llevas, te lo has hecho tú? No, hombre, este me lo ha hecho Mercedes Cruz, que es una gran modista. Y este fue el que llevé a la boda de los duques de Montoro, la hija de la señora duquesa de Alba. Sí, sí, sí. Este fue. Y claro, para Carlos Herrera, que también es ilustre, me lo he puesto, mi alma. Antoñita, ¿y la duquesa de Alba muere contigo? Muere porque es muy sevillana y le encanta todo lo nuestro. Si tú la vieras bailar por Sevilla en mi casa y por bulería. ¿La duquesa tiene que bailar? Hombre, compá, no le falta, ¿eh? El compá, que es muy importante. A ella le encanta todo el andaluz, es nuestra duquesa. Nos quiere a todos, quiere a Sevilla, quiere a la Virgen de los Gitanos, quiere... Tú lo sabes. Y ha hecho mucho por esa hermandad, además, esa mujer. Además, te voy a decir cosas, vale, la ves sola, ¿eh? Ya no le pasa nada, ¿eh? La respeta a todo el mundo, la quiere. Hombre, no se la van a comer en el ave, pero vamos... No, pero tú sabes, se meten con los que son particulares. Sí, sí. Pero ella va sola y yo la he visto y ella... Pero lo que te decía, un 30 de septiembre tengo aquí... Sí. ...los datos de 1978 en el Álvarez Quintero, bueno, Lopa de Vega, me decías tú, usted a Madrid, ¿no? Estrellita Cáster, ¿no? Sí. Y allí estaban Maricé, Beni de Cádiz, Lolita Sevilla... Todas las grandes, ¿eh? Ahí estaban todas las grandes, ¿no? Todas las grandes. ¿Hay mucha envidia entre las grandes, Antoñita? Yo no he notado nada, Carlos, no sé, se lo preguntaré. ¿Pero a ti te tienen envidia por algo? ¿A mí? Sí. ¿O tú a ellas por algo? Se venga a vender pescado y ya se lo quita todo. ¡Qué envidia va a tener! Ya, dime, ¿el pelo tan largo es una promesa o es estética o es que te gusta, así es tu personalidad? Es cariño, cariño. Esas son las trenzas de niña. Ah, tú de niña ya tenías estas trenzas. Sí. Pues te llegaría... Tenía dos, tenía dos. Pero te llegaría hasta los talones. No, pero mira, yo estaba en el colegio de las Carmelitas, las hermanas Carmelitas. Entonces quería que las niñas estuvieran con el pelito recogido, con la colita recogido. No quería a las niñas con melena ni nada de eso. Entonces creció el pelo, va creciendo, va creciendo. Y yo cuando ya me vi por la cintura, ya yo no... Le cogí cariño, ya yo no quería cortármelo. Además, te voy a decir una cosa, Carlos. Yo me peino para detrás y me pongo una colita y voy al teatro. O me hago una trenza aquí al lado y yo voy muy bien. Voy con mis tacones y mi abrigo de piel y yo voy al teatro. No tengo que estar en la peluquería todo el día, mi alma. Que tú no sabes el sacrificio que tenemos las mujeres con tanta peluquería, esperando allí que te toque. Te se va a la hora de la comida. Ese fecador, lo harto. Eso tieso, no, no, no. Yo me hago mi trenza, me lavo en la bañera. Con el teléfono, me hago con el pelo para abajo, me lo lavo, me lo seco con el secador, me hago una trenza aquí al lado, me echo mi perfume y mi abrigo y ya voy al teatro. Y ya todo sitio. Ah, bueno, ya al teatro. No, al pescado mi colita para atrás. Porque nosotros llevamos la contabilidad. Nosotros no vemos el pescado nada más que en el plato. O sea, tú no manejas el mejillón, la trucha. Nunca, nunca me voy a tocar pescado. Hay hombres, está mi hermano Diego, que es el capitán del barco, que es más bueno. Te dice, vete a tomar tu cafelito con tu amiga. Vete a donde te da la gana. Vamos a las 10. Le da igual que llegamos a las 11, que llegamos a las 12, dando las cosas, todas las cuentas bien puestas y que todos los gallegos estén contentos, ¿me entiendes? Y que todos cobren, porque el pescado no, te vaya a creer que lo sacamos del Guadalquivir también, hay que pagarlo, ¿eh? Claro, claro. Y claro. ¿Cómo viaja el pescado de Galicia aquí? Pues viene en 14 horas. ¿En camiones o en...? En camiones de 19 ruedas, ¿lo digo bien? Yo le he contado las ruedas. ¿19? 19 ruedas. Pero eran 20, ¿no? ¿O es que hay una en medio que coge? ¿O cuéntala de repuesto? Bueno, pues esa no la he visto yo, ¿eh? Yo le he contado 19. Pero ¿dónde está la que sobra? Es que me falta una. ¿Que te sobra una? Claro, si son 19, tendrán... Dos, dos, dos. 9 y 9, 18 y la de repuesto. Eso, sí. Bueno, esta noche me voy a fijar, mi alma ya está entrando los camiones. Y entonces vienen los chofe, que saben idioma y todo. Y vienen hasta Mercas Sevilla a descargar su hora. Y allí está Diego... Diego pendiente de lo que entra, y Dieguito, que es sobrino mío, de lo que entra. Y los empleados. Las niñas no vamos a estar allí, tú comprenderás. No vamos a estar de noche allí. Ahora, por la mañana vamos nosotros a recoger todas las cuentas, todas las cosas. Y la madre lo lleva con los economistas. Y nos ponemos a ajustar las cuentas, porque eso hay que llevar mucho control. Cada tres meses que daré cuenta Hacienda, hay que... mucho control. Claro. Si tú tuvieras que hacer una clasificación, Antoñita, con las cinco mejores de la Copla, ¿quiénes serían? Pues yo te voy a decir una cosa. A mí me gustan todas, porque todas tienen su personalidad, su duende, su cosita. Una me gusta por una cosa, y otra por otra. Además, si te digo la verdad, la verdad, de las antiguas, ¿no? Son de las veteranas, veteranas antiguas. Todas bebemos de esa fuente. Todas hemos vivido de esa fuente. Porque la Copla es de la pique para acá, ¿no? Depende de donde la pongas, Estrellita Castro también era anterior. Eso, de la Estrellita Castro para acá. Sí. Entonces, no sé si tiene 50 años o más, no sé, ¿no? Pero todas bebemos de ahí. ¿Qué serían? Juana, Gracia... Todas, todas me gustan a mí. Juanita Reina, que en paz descanse, Lola Flores. Está, ahora está Rocío, está Isabel, van, van creciendo muy nuevas. ¿Quién te gusta más, Rocío e Isabel? ¿Quién te gusta más de las dos? Pues, Rocío es muy, muy linda, ¿eh? Y Isabel es muy preciosa porque le tengo mucho que agradecer. Me ha invitado a su boda, a su nacimiento de su niño. ¿Al parto o al bautizo? El parto yo no lo he visto nunca, a Carlos. Claro, es decir, ¿te refieres al bautizo del...? No, al nacimiento del niño, a que estaba en la clínica de Fátima. Y yo fui a verla, a que estaba... Ah, ¿cuándo estaba ella? Cuando nació el bebé. Después el bautizo también. Después su boda también. Después su cumpleaños también. Después nos invita a su casa muchísimas veces, con su madre, su familia, sus hermanos, 70 personas. Y todos han comido y todos han bebido. Y Rocío me ha invitado a su casa también. He ido a la boda de Rocío también. Hombre, le tengo que agradecer a las dos porque las dos son lindas. Dime una cosa, Antoñita. ¿Cuál ha sido el hombre que más se ha enamorado de aquí? Hoy, madre, pues yo como los quiero que se parezca a Carlos Herrera, esperarse un momento. 1,90 como tiene. Esos andares de torero que tiene, porque tiene unos andares que quita el sentido. Porque la verdad, la que no suspire por Carlos Herrera es que no es una mujer. Pues nada, ¿eh? Y tu mujer tiene que estar loca contigo, ¿eh? No veas tú con lo que te te encendrá que ni más, ¿eh? Y los masajitos que te tiene que dar, ¿eh? ¿No? Porque yo te estaría todo el día dando masajitos. Si yo te contara. Que yo te contara. No me quejo, no me quejo. No hable, no hable que tienes dos niñas muy lindas tú. Niña o niño. Niño y niña. Anda, pues si tienes suerte. Claro, mi Alberto Eduardo, mi Rocío del Carmen Blanca Paloma del Mar. Por Dios, te faltan dos, ¿eh? Yo soy la madrina de uno que me guillone y no le va a faltar. Olé, olé. Qué talento tiene más grande. Dime una cosa, Antoñita. Uno de tus grandes triunfos fue en el Congreso de Niños Sordomudos. Ah, sí, ah, sí. Sí, 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 es verdad. En el año 79, ¿verdad? Sí. Cuando desde Estrellita Castro para acá, yo salí con las manos así, pero después yo aprendí a bailar con Matilde Cora. Estaba 12 años bailando flamenco para montarme mis números y mi coreografía es mía, no es de nadie. Y yo me fijo en nadie, yo hago lo que yo siento de mí. Y lo poquito o lo mucho o lo que haya es mío. Y esa coreografía de los pasos de Matilde Cora del baile los empleo en la copla donde puedo meterlo, porque hay bulería, hay rumba, hay baal, hay de todo. Entonces, tengo la base, ¿tú me entiendes? La peana la tengo bien puesta. Pero, ¿por qué la tengo bien puesta? Por Matilde Cora. Bueno, hombre, sí, de lo que Matilde es lo mejor que hay en el mundo. Eso es, entonces, el baile me ayuda mucho. No es que voy a ser yo bailadora, ¿entiendes? Lo que pasa, Antoñita, tú tienes fama de en tus espectáculos gastarte mucho dinerito. No, no, no. De hacerlos muy vistosos. Pero después los recupero. Sí, sí, pero vamos, quiere decir, de emplear el dinero, no de poner dos florecitas y de... No, de dos florecitas, no. Pongo todos los canastos de Estrellita Castro que me ha regalado ella llenos de flores. Y los que me regala Lina, me los regala también, las hermanas Cobo me regalan muchas cosas bonitas. Yo no sé, pero aquello parece que es mi cumpleaños, me regalan de todo. Bueno, muñecos, colonias, me regalan de todo. Cuando abro el... Hombre, es que me da pena de que haya en Sevilla este arte y no se abra un teatro. Y yo lo he abierto y se ha llenado y a la gente le gusta la copla. Yo tengo amigas jovencitas que me dicen, Toñita, ¿esto es lo que es teatro? Hoy pues yo no me creía que esto era tan bonito porque hoy no le inculcan a las niñas lo que es el teatro, la copla, ¿tú me entiendes? Todas estas cositas tan bonitas porque es un arte andaluz. Además es nuestra cultura, ¿no? Y no podemos dejar que se deje. Y, Antoñita, te lo pregunto por estar relacionada con el negocio familiar de pescado. ¿A ti te gusta la música bacalao? La bailo, pero no me entra mucho. Me entra más la otra. Se sabe de pumba, 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 pumba. Sí, sí, es la boda de mi sobrino más que de la barbacalao. Y el bacalao y otras que son parecidas. Pero no se baila, no se mueve una. Pero a mí me ha dicho un médico sobre la parte de los huesos y eso que me ha dicho que no es muy importante bailar así, que lo que hacemos son tonterías. Que ese ejercicio no va bien. También hay que ver esas cosas. Pero vamos, a mí me gusta la copla. Me gusta el flamenco. Tengo un disco de flamenco. Sí, lo sé. Uno que dedicaste a tu padre, creo, además. La saeta es de mi padre. La saeta la sacó mi padre. Y yo la he grabado. ¿Tu padre cantiñaba también? Sí, le gustaba cantar. ¿Y tu madre? Que no me hablas nunca de tu madre. Mi madre musería. Ya está mi mario loco. Ya está cantando. No le gustaba. ¿Tu madre no te vio de triunfar? ¿No tuvo esa suerte? No, mi madre me decía, hija, cuando tú cantes ya yo no estoy aquí. No sé por qué. Porque fue en un sitio de verano que canté y fuimos. Y dice, no, cuando tú cantes ya yo ya no estoy aquí. No sé por qué me dijo eso la pobre. Porque se encontraría mala. No sé. Mi madre se fue por un coma de azúcar. Con 70 años. Un coma diabético. Sí. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo sigo en la copla porque, no sé, es mi pasión, es mi vida y es quizá... No puedo vivir sin la música, Carlos, de verdad. Tengo que hacer algo, ¿no? Por la tarde no vamos a estar con los brazos cruzados. Pues me estudio una canción, me estudio un poema. Ya, pero luego, ¿por qué, Antonita, rechazas contratos? ¿Por qué no quieres...? No, no, no. Yo no estoy para la China, ¿eh? A mí, este disco se está vendiendo en la China. ¿Este se está vendiendo en la China? Y ese va a ir su abuelo. Yo lo voy. Pero la reconversión de la China ha sido lo de Dien Xiaoping, no tiene nombre. No, no, es que el que lleva eso vende mucho en la China. El que lleva el disco... El que lleva esto porque la caballet gusta mucho allá. En la China. En la China. Y dice que él llevaba a esa señora y que llevaba música clásica y que llevaba eso. Bueno, pero que yo no vía a la China, ¿eh? Pues un pasito por la China, Antonia, tampoco... ¿Y si me sale un chino que tanto he repetido? ¿Y si sale el hombre de tu vida en la China? ¿Y lo voy a querer yo amarillo? No, no. Yo los quiero de 1,90 como tú. ¿Qué categoría más grande? Pero, por ejemplo, tú estás en tu casa y te viene un empresario y te dice, Antonita, te quiero contratar para estar 15 días en Valencia. Y tú dices, no, me voy yo 15 días a Valencia. Y me dijo, te tienes que acostar con todas estas mujeres porque resulta que yo las coloco así. En una habitación se acostáis todas. Y le dice, ¿qué dice? Dice, esto es trabajo de... Esto es trabajo de trabajadora. Digo, bueno, pero yo no tengo por qué ir con eso, ¿no? ¿Tú sabes lo que iba? ¿Dónde me mandaba Purpón? ¿Dónde? ¿Dónde me mandaba Purpón? A Valencia. Me mandó. Con todas las bailadoras y todas las cantadoras y a los míos, una con la otra.